Hay una fase de verano que se abre a través del Instituto de Desarrollo Docente e Investigación Educativa en el que están los 12 centros de maestros abiertos y hay varias opciones para los maestros que de manera voluntaria ellos accedan a inscribirse. Y hay otro bloque que inicia en agosto previo al arranque del ciclo escolar que esos sí son de carácter total para todos los maestros. Arrancarían para algunas figuras el 8 y 9 de agosto y posteriormente para la manera general del 15 al 19 de agosto. Un trabajo muy alto en el trayecto de julio y agosto para la percepción de materiales y distribución. En cuanto a libros de texto, más de 6 millones de libros de texto que estamos recibiendo desde el mes de marzo y pues todo lo que conlleva los procesos de adquisición de los otros apoyos que da el gobierno del Estado. Con imagen, informo para RCG. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!